buenos días mi gente hermosa cómo están bueno primero quería saludarles mandarles saludos y quería compartirles algo bonito con ustedes hoy pues aquí estamos en prácticamente en áreas rurales miren una letrina y cosas así hay aquí no pero eso eso está fuera de uso entonces está bien y aquí pues unas plantitas de coco y por este otro lado unas tejas y esto que tengo aquí son unos plátanos que pele pues pueden ver ahí que tengo esos plátanos esas son las cascaras de los plátanos y los plátanos a mí me gustan asados plátanos verde asado hecho en parrilla y estoy cocinando un poquito de carne pueden ver esto aquí esa es una carne de cerdo que se la compré a un vecino y tengo aquí preparada ya la parrilla ya con las brasas bien calientes y ahí tengo un coco que me voy a estar tomando aquí estamos en el campo entonces la agüita de coco siempre va a ser bienvenida no vamos a agregar un poquito más de carne esta carne está súper deliciosa si ustedes pueden imaginar pues esta carne está súper fresca vean muy bien condimentada todo eso entonces vamos a colocarla acá oye en ese sitio bien ese sonido de de asado que es decir que se escucha ahí muy rico vamos a ver qué tal estos plátanos hoy se me quemaron bueno vamos a tener que apresurarnos porque quizás todavía podemos mala suerte con los plátanos pero está bien no está bien vamos a tratar que la que la carne no se nos vaya a quemar así como los plátanos entonces prácticamente perdimos los plátanos está bien era una práctica pero vamos a poner más ahí y vamos a ver qué pasa bueno si pueden ver pues en la parrilla muy chiquita pero sí para la idea que yo quiero de poderme comer ahí un poquito de carne asada fresca y bueno entonces creo que va a estar muy bien entonces muy bien vamos a estar esperando aquí que se hace la carne y yo lo voy a estar presentando al final que tan rica sabe no entonces por lo tanto se asa la carne vamos voy a pelar el coco para tomarme el agua de coco porque está un poquito caliente entonces si pueden ver pero tengo un poquito sudada la cara ya porque hay mucho sol y el clima está súper bueno entonces voy a empezar a pelar el coco esta brasa es tan brava no si no me si no me apuro esto se me va a quemar todo va a ser una carnita asada con con chismol cosas así a la gente de méxico que no sabe qué cosa es chismol ellos le dicen un pico de gallo creo entonces nosotros aquí en nicaragua le decimos chismol vamos a cortar este coco rápido para bebernos el agua porque tengo mucha sed y quería beberme el agua del coco rapidito entonces apelarlo rápido y y y y y y y y y una de las cosas que más me encanta a mí es el coco el agua de coco es favorita es rico también muy saludable y con carne asada junto a los dos van muy muy buenos quiero aprovechar para mandarle saludos a mucha gente que me está escribiendo del país de Canadá entonces a ellos hasta Canadá muchísimos saludos mi gente aquí estamos miren lo bonito de estar aquí en Nicaragua es que puedes comer cosas frescas no la carnita hoy fue destasado el cerdito pues se va a comer carne fresca no tiene que estar almacenada por mucho tiempo la carne entonces es carne de hoy la carne se asa muy rápido cuando las brasas ya están calientitas no allá por el por el área de Miami Day las carnes asadas son como costumbre de ellos entonces todos los fines de semana ahí la gente pues compartiendo ahí con sus amigos y sus familias están haciendo siempre carne asada en las casas en los patios de las casas muy bonito pueden ver el coco ya está casi pelado todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver que pasa aquí con esta carnita asada ya casi está lista me falta muy poco para que esté lista bien entonces vamos a seguir pelando esto saben que de los cocos también hacen las cajetas de coco los helados de coco quedan riquísimas heladas de coco y leche bien heladitos bien congeladitos te quedan riquísimas entonces pueden ver aquí pueden ver ya el agua de coco ahí está riquísima carne está muy bien rico y pueden ver el agua de coco riquísima la carne ya está asadita rico muy rápido bueno eso es lo que estamos haciendo hoy mi gente aquí en en el country aquí en en las comunidades de nicaragua bebiendo agua de coco y cocinando carne asada vean riquísima tengo acabo de tener de llegar visita a ver qué pasa vas a probar el coco también así ok vamos a ver qué pasa está rico el coco no es hecho helados con coco está riquísimo bueno mi gente aquí voy a disfrutar la carne lo vemos hasta el próximo video soy Harold Nicaragua se les quiere muchísimo y a toda la gente alrededor del mundo saludos hasta la próxima no 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 Gracias.